Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. No lo engaña a un charlatán. No lo engaña a un comandante. No lo engaña a una japonesa. No lo engaña a nadie. Por eso la inocencia libera al pueblo.